El Contralor General del Estado, Carlos Poli, compareció ante la Comisión Ocasional de la Asamblea para señalar que una de las enmiendas planteadas resta competencias al organismo. Además, durante el día acudieron otros actores sociales y políticos. Uno de los primeros en comparecer ante la Comisión Ocasional que analiza el paquete de enmiendas fue el Grupo de Jóvenes de Alianza País, que respaldan las propuestas, entre ellas la posibilidad de que la ciudadanía decida sobre la elección de un nuevo periodo presidencial y de las demás autoridades de elección popular. Consideramos a la reelección como una oportunidad para ampliar los derechos de participación política. El Defensor del Pueblo fue otro de los que participó. Se refirió a la organización territorial. Nosotros consideramos que es necesario que la propia ley indique cuál debe ser la organización territorial de la Defensoría del Pueblo. Por su parte, el Contralor General del Estado, quien también acudió en horas de la mañana, insistió en su negativa la enmienda que retira la posibilidad de las auditorías de gestión, que no son otra cosa que controles que se ejecutan a proyectos de instituciones públicas como de gobiernos seccionales. Hoy realmente con un ambiente muy positivo en que esto no suceda. No suceda porque todos somos parte del control. Sobre este tema en la mesa de la Comisión, se insistió en la necesidad de precisar las funciones de la Contraloría, que según algunos asambleístas, estaría duplicando funciones contemplades, que se encarga de hacer el seguimiento del Plan del Buen Vivir. La Contraloría ni ha tenido total éxito ni le corresponde el control de la consecución de los objetivos o la gestión de los objetivos de las instituciones del Estado. Si se le retira la facultad de auditar los objetivos o de auditar la gestión, sería el Ecuador el único país en el mundo que tenga esas características en una Contraloría. En la apretada agenda de la Comisión ocasional, en horas de la tarde, también participó el ministro de Defensa, Fernando Cordero, y varios constitucionalistas. Javier Rosero, TC Televisión.